Cada uno de ustedes pensar ahorita, que a mí me pasa, de repente hay cosas en mi vida que digo, esto no lo tolero, entonces, ¿cómo lo cambio? La Ciudad de México es una ciudad difícil, porque estamos yendo desde Tlalpan a Neza y a la Colonia Juárez. ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, básicamente es un recorrido por la ciudad. Y cómo la Ciudad de México nos puede mostrar que existen soluciones integrales a los problemas más apremiantes de nuestro país. El Changemaker Journey es una oportunidad para que estos líderes conozcan de primera mano los emprendimientos y a las personas detrás de estas soluciones. Vamos a empezar por Coyoacán para irnos a una comunidad, un proyecto de un emprendedor social que tiene sistemas de captación de agua pluvial. La gente nos hablaba de sus problemas con el agua. Empezó a ser muy claro que ese era como un problema que preocupaba muchísimo a la gente y que además se repetía en todas las colonias que visitábamos. Y entonces empezamos a interesarnos mucho en esta problemática, ¿no? Acceso al agua en colonias marginadas de la Ciudad de México. Es una de las ciudades menos sostenibles en agua y se está acabando el agua de una manera muy, muy acelerada. De ahí nos vamos a ir hasta Nesa a conocer un penal donde otra emprendedora social que se llama Saskia Núñez Rivera trabaja con mujeres y niños. Cambiar la forma en la cual México vive la seguridad, incluyendo el sistema penitenciario como un eje clave de nuestra seguridad nacional. Hay una correlación directa entre que lo que pasa en la cárcel hoy en México impacta directamente. Queremos hacer a los niños invisibles visibles porque nadie sabía. Yo hablaba con la gente y les decía, es que los niños de la cárcel, la gente decía, ¿cómo? ¿Hay niños en la cárcel? Días que la mayoría de ellos son reincertables. Tenemos una última emprendedora social infiltrada. Habemos muchos emprendedores que decimos que decir, soy felo de Ashoka. Nos dio una profesión. A mí Ashoka me giró. Nunca vi esto del cambio sistémico. De repente uno sale, ¿no? Por un proyectón. Y somos varios y hemos hecho mucha relación. Que a veces incluso nos apoyamos en cosas de asesoría. Cómo te acerca a la red es brutal. Ashoka tiene estas cosas como, por ejemplo, te dan un estipendio. Si eres felo durante tres años. Los EG-Sense se involucran de diferentes maneras. Es una red de líderes, de personas influyentes. Es satisfactorio saber que ese dinero está yendo a los lugares correctos con las personas correctas. Me gustaría que se involucraran en crear esta red conmigo y trabajáramos juntos. Motivando a gente como nosotros para que de alguna u otra forma se involucren. Para ayudarles a estructurar mucho más su misión, su proyecto, hacer un plan de escala. ¿Qué poder tenemos nosotros desde donde estamos para decidir a este problema me interesa, esto es lo que yo tengo y cómo puedo encontrar el macho? Gracias.